Ubicado en la céntrica Plaza de la Solidaridad de la ciudad de Camagüey, el Hotel E Santa María constituye una de las principales entidades turísticas de esta urbe. Desde su reapertura en noviembre pasado, sus 31 habitaciones disponibles han alojado a visitantes, principalmente de naciones como Alemania, Francia y Estados Unidos, siempre con la garantía de un turismo higiénico y seguro. Este mes de enero va muy bien, con una muy buena ocupación del más del 80% en el caso del Hotel Santa María y en los próximos meses también ya tenemos varias reservas. Entre los principales protocolos adoptados para mayor garantía de salud se encuentran la eliminación de cojines, lencería y elementos decorativos innecesarios. Igualmente se instalaron dispensadores automáticos de gel antibacterial, sin olvidar la constante desinfección de superficies y la autorresponsabilidad por parte de sus trabajadores, todos con su esquema completo de vacunación. Se cumplen todos los protocolos higiénicos sanitarios desde la llegada del cliente al hotel, en la recepción, durante el check-in, en las habitaciones y bueno ya posteriormente hasta en las áreas gastronómicas, hasta el momento de salida del hotel. Se le toma la temperatura y se le hace una encuesta sobre el itinerario que han seguido, las provincias por las que han pasado, para tener en cuenta todo el recorrido y los contactos que han tenido hasta que lleguen a nuestra institución. Las medidas adoptadas contribuyen a que los clientes extranjeros o nacionales se sientan seguros y protegidos ante la pandemia de la COVID-19. Desde que llegamos siempre es un sentimiento de confianza, o sea, de seguridad con respecto a los protocolos, a veces quizás un poquitico diferente a como son en los países donde venimos, pero va positivo, ¿no? Sí, todos son muy bien como es, sí, sí, son muy bien. Y sí, me gusta mucho la ciudad. Claro que ahora por problemas de virus, no es igual, pero como en todo el mundo, pero sí me gusta mucho. El hotel se proyecta en diversificar mercados gracias al aumento de las reservas individuales por comercio electrónico. Potencian el mercado nacional con ofertas especiales para fechas específicas. Además de este, son cinco los hoteles pertenecientes al complejo Cubanacán Ciudad. Suman un total de 74 habitaciones en la urbe agramontina, cifra que se prevé aumentar a más de una centena con la esperada incorporación del nuevo hotel San Juan de Dios. En Camagüey, Lázaro Ernesto Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.